¡Vamos a la otra! ¡Ministra! 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 Hemos venido a comprometernos como gobierno al 2016 de realizar el proyecto Lanchas y Villacurí para Pisco e Ica concluir el canal de Ingahuasi en Choclococha desarrollado y la represa de Tambor son proyectos que no inaugurará este gobierno pero que los va a dejar financiados y que deben iniciar sus trabajos a partir del 2015 eso es lo que a mí más me ha preocupado de traerlos a todos les dije que queríamos agua está bien los títulos de propiedad está bien la promoción del empleo que es mi campo está bien proteger a las poblaciones vulnerables pero Ica necesita agua y es el compromiso que hoy vamos a sacar en un acta al final del concepto la superintendencia nacional de inspección laboral llamada Sunafil ya está presente en seis regiones del país una de estas es Ica vamos a implementar las oficinas antes de que cierre este ejercicio en Chincha, Pisco, Nazca e Ica con una inversión de 700.000 soles estos inspectores que vienen capacitados de Lima van a hacer la labor de fiscalización para verificar las medidas de salud de seguridad y el cumplimiento de las normas laborales sobre todo de las agroexportadoras y de las empresas de actividades mineras en la región ya estamos cansados que a nivel de la región las cosas siempre se encarpeten esta vez la competencia la tenemos desde Lima y durante mi paso en este Ministerio de Trabajo verificaré de que se respeten los derechos de los trabajadores ese es mi compromiso solo les pido unas semanas para implementar estas oficinas en Ica también requiero el compromiso del Presidente Regional porque ellos me tienen que hacer a mí como Dirección Regional de Trabajo la transferencia de todo el acervo documentario que tienen como región pero eso es lo que vamos a hacer vamos a fiscalizar y vamos a traer agua para Ica ¡Saludos para Ica! ¡Saludos para Ica! ¡Ica te amo! ¡Nunca dudes de mí! ¡Nunca dudes de mí! ...economía y finanzas yo lo que le tengo que presentar es un trabajo técnico donde empleadores, trabajadores y el Estado en una mesa tripartita que es el Consejo Nacional de Trabajo nos pongamos de acuerdo pero esa chamba yo ya la estoy haciendo con perfil bajo, en silencio porque nosotros no queremos levantar olas en el Perú lo que nosotros queremos es un país estable con seguridad jurídica pero con el respeto y respeto también de los derechos de los trabajadores el aumento de sueldo de esta ministra pero sin embargo los ministros aumentaron el sueldo a 30.000 soles ¿Perdón? siempre la discusión es para el incremento de sueldo a los trabajadores del sector estatal mire, ese tema del aumento... pero sin embargo los ministros se aumentan el sueldo no es un tema del ministro señor es la nueva escala salarial del Estado fíjese, este aumento en los funcionarios de confianza no solamente implica funcionarios del Ejecutivo que serían los ministros y viceministros que no somos más de 20 abarca a los gerentes regionales y los gerentes municipales más de 2.000 funcionarios se han visto beneficiados con el aumento de la escala salarial pero eso forma parte de esta nueva remuneración que el reglamento de Servir que dicho sea de paso ya ha sido prepublicado en el portal de Servir donde ustedes pueden ver ahora de acuerdo a la categoría y a la responsabilidad cuánto debe percibir un funcionario público esto forma parte de una reforma de Estado seguramente es incomprendida nosotros entendemos que es incomprendida pero a diferencia del aumento de los funcionarios de confianza de alta responsabilidad el aumento del salario mínimo vital sale del bolsillo de todos los empleadores de carácter privado eso no sale de la planilla estatal y por eso es que hay que aplicar las normas de carácter económico y estadístico de salud que a mí me ha dejado totalmente disconforme no soy médico es cierto pero en mérito de que esa auditoría no ha dejado en claro cuál ha sido la participación de los médicos y enfermeras que atendieron a tu hermana se ha dispuesto y acá he traído el documento y te voy a dar copia de este una comisión en Lima que se encarga de verificar esa auditoría médica con relación a tu hermana a nivel del Ministerio Público me informa el propio fiscal de la Nación todavía, José Luis Peláez que se ha solicitado una ampliación de los exámenes médicos a los tejidos de tu hermana yo lamento tener que hacer esto público está en una etapa de investigación pero no piensen que esto sea archivado no sea archivado vamos a llegar a la verdad doctora, perdimos a un padre y luego perdimos a mi hermana por una negligencia médica y hoy nace una nueva esperanza para mi familia que no va a quedar impune la muerte de mi hermana y creo que solo así, castigando ya no habrá más negligencias porque hoy es mi familia mañana puede ser lo de más personas no porque no tengan dinero significa que no va a haber justicia por ello muchas gracias a ustedes también